Honduras tiene que cambiar, eso todos estamos convencidos de ello. La pesadilla cachureca debe de terminar y hoy Honduras está cada vez más cerca de ello. Ese cambio debe ser el futuro, no puede ser una copia de modelos fallidos que solo nos acercan a quienes viven en el pasado y no a una economía global. Los candidatos del Partido Liberal estamos convencidos que el futuro de Honduras está en el ingreso básico universal y te voy a explicar por qué. Cuando hay una crisis como la que nos tienen sumidos los malos gobiernos actuales, la gente deja de gastar, prefiere emigrar o consumir solo lo básico, no porque no quieran, simplemente porque no tienen dinero. Esto provoca que se pierdan empleos y entonces menos dinero hay para gastar y todos quieren y buscan programas sociales o ayudas del gobierno, que la única manera que tienen de repartir dinero es cobrando más impuestos, que hace que nuestro país sea menos competitivo a nivel mundial y menos atractivo las inversiones. El resultado son cada vez menos empleo, menos dinero circular, menos posibilidades de salir adelante y más pobreza. ¿Qué proponemos nosotros para romper este círculo vicioso? Cuando el programa esté implementado en su totalidad, cada hondureño, solo por el hecho de serlo, recibe por parte del Estado 1.500 lempiras al mes, garantizados, sin requisitos ni demasiados trámites. Pase lo que pase, todo hondureño sabrá que todos los meses va a tener un ingreso seguro, pequeño, pero suficiente para lo indispensable. Por esto se le conoce en todo el mundo como ingreso básico universal. En el 2022 iniciaremos con 3 millones de compatriotas recibiendo el muerto. Esta no es una idea loca. En el mundo, el que todo ciudadano obtenga un pago garantizado, independientemente de sus necesidades, tiene muchos años. En muchos países esto se ha propuesto. Se discute actualmente y ya se está implementando con excelentes resultados mediante programas piloto o de manera paulatina. Martin Luther King, el luchador social y premio Nobel de la paz, en su libro ¿A dónde seguimos? Caos o comunidad? propuso un ingreso garantizado. Y otros 3 premios Nobel de economía, Milton Friedman, Angus Dittu y Christopher Pisades, entre muchos otros economistas respetados, lo promueven y lo respaldan. Sí, el ingreso básico universal es la base de un modelo económico que fomenta al mismo tiempo un desarrollo y crecimiento acelerado de las empresas y la economía y al mismo tiempo una muy importante disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad y desarrollo social. Paz, justicia social y desarrollo económico en una misma fórmula es la evolución del capitalismo, de la nueva era, el capitalismo responsable y sustentable. Hay quienes dicen que esto en Honduras no se puede pagar, que es demasiado dinero. Por supuesto que se puede. A quienes lo dudan, les voy a explicar cómo. El primer año comenzaremos otorgando el IBU a 3 millones de ciudadanos. El año 2 llegaremos a 4 millones y así sucesivamente iremos incrementando un millón de ciudadanos por año hasta llegar a 5 millones. El costo total para el primer año es de 2 mil millones de dólares. Mucho más dinero se roban hoy en actos de corrupción. Mucho más dinero se desperdicia en burocracia para darle vida y publicidad a decenas de programas sociales de los que solo una mínima fracción alcanza a una población reducida. Esto está comprobado y los números hablan por sí solos. Les voy a contar. El Banco Mundial prevé que si las cosas no cambian en Honduras, tendrá a 3 de cada 4 de sus habitantes viviendo en pobreza extrema. Esto es gravísimo y totalmente injusto. Tenemos que cambiarlo. Hay una situación que los académicos denominan como la trampa de la pobreza. En Honduras la estamos viviendo. Llevamos años y años luchando para salir de la pobreza y no lo conseguimos. Y esto es porque llevamos casi 12 años sin desarrollar estructuras que nos permitan crecer a nivel económico, pero más importante a nivel social y cultural. Hoy al gobierno nacionalista no le conviene que la gente deje de ser pobre. Nos tienen sujetos a programas y ayuditas sociales con muchos requisitos e intermediarios y con la amenaza permanente que si no votas por ellos o no vas a las concentraciones te los quitan. Desafortunadamente los mismos programas cambiando el nombre o los requisitos proponen otras y otros candidatos. Pero es lo mismo modelos viejos y que solo fomentan y lucran con la pobreza no pretenden eliminarla. Ninguno de estos programas que existen hoy o que te propone el partido de izquierda van a cambiar esto. Una bolsa solidaria no permite salir adelante. Capacitarte para un trabajo de la nueva economía no te permite crear empleos y menos aún ahorrar. Otra cosa importante. A muchos hondureños cuando van a instituciones financieras los rechazan o no les otorgan créditos porque no tienen un ingreso fijo. Con el IBU esto se acaba y automáticamente todos se volverán sujetos de crédito para una emergencia o simplemente para empezar un proyecto o mejorar las condiciones de vida. El ingreso básico universal o IBU tiene el respaldo de empresarios de la nueva generación como Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg el creador de Facebook, donde probablemente estás viendo este vídeo. Dijo recientemente durante un discurso en Harvard que el IBU le permite a la gente emprender, muy especialmente a los jóvenes arriesgarse y este sector es el que va a crear y desarrollar la economía. El beneficio es para todos. Una condición fundamental para que una economía crezca es que la gente tenga dinero para gastar. Milton Friedman, uno de los economistas ganadores del premio Nobel, de quienes hablábamos al principio, lo expone muy claramente. Con el IBU se pone el dinero en el bolsillo de la gente, lo cual incrementa el gasto, se estimula el mercado interno, se fortalece la economía, nacen nuevas empresas y se crean empleos. Acabamos con el círculo vicioso de la crisis y la pobreza por uno virtuoso de empleo, crecimiento, justicia social y paz. Un piso parejo para todos. Este es el concepto del IBU y es por eso que también destacados economistas considerados de izquierda como John Kenneth Galbraith apoyan este modelo. Es justicia social una forma de pagar el trabajo a quienes nunca lo han cobrado. Por ejemplo, las amas de casa, a los hijos que se quedan en casa cuidando a los padres o algún enfermo o a los abuelos que ayudan a sus hijos a cuidar a sus nietos. En todo el mundo está aumentando el desempleo. Los robots están sustituyendo la mano de obra barata. Quienes somos afortunados y tenemos un empleo no podemos confiarnos y tenemos que prepararnos y capacitarnos para ser competitivos en esta nueva era de tecnología e industrialización. El IBU te permite invertir en ello o mantenerte mientras lo haces. No queda duda, el ingreso básico universal es la propuesta fundamental de nuestro partido para sacarte a ti y a Honduras de la crisis y que no te digan que es una propuesta irrealizable. Es totalmente factible. Solamente este año 2021 el presupuesto del Poder Ejecutivo, es decir, para el presidente y sus ministros, es de más de 200 mil millones de lempiras. Y todos sabemos qué pasó con una buena parte de ese dinero. Un programa como el que te proponemos costaría solo una parte de ese presupuesto. Acabando con la corrupción, reordenando el gasto y con un programa de austeridad, esto es posible. Y en años posteriores, esos 1.500 lempiras mensuales se pueden convertir en 2.000 o 2.500. Sobre economía y creación de empleos, nosotros sabemos que se puede y además sabemos cómo lograrlo. Honduras va a cambiar. Necesitamos salir de la crisis y la pobreza. Nuestra gente lo pide y lo merece. Necesitamos que esto sea una realidad y que votes por todos los candidatos del Partido Liberal. Necesitamos trabajar desde la presidencia, las alcaldías y el Congreso para lograrlo. El cambio de la gente. Yanny Presidente. Marca Casilla 14. Partido Liberal.